léxico muy muy colorido y gracioso de nuestro país y también vamos a ver qué cosa es la epilepsia que ojo una cosa es convulsión ¿no? y otra cosa es epilepsia hoy día vamos a conocer qué cosa es un síncope y vamos a conocer qué cosa es una epilepsia en su real dimensión en toda su exactitud y para eso nos habla nuestro neurólogo el doctor Alejandro Calvo que atención él está todos los martes todos los martes de once de la mañana en adelante está en la clínica Oprese Avenida Brasil treinta y do diecinueve así que los que quieran un neurólogo ahí lo tienen al doctor Alejandro Calvo todos los días martes está en la clínica Oprese bien ahora vamos a conocer qué cosa es el patatús o se quiere síncope ¿no? que es la palabra médica y qué cosa es una epilepsia escuchemos al doctor Alejandro Calvo muy contento de estar acá nuevamente aquí vamos a hacer un paralelismo entre dos situaciones médicas que tienen como eje fundamental a un proceso un síntoma una manifestación que es la pérdida de conciencia o sea lo que se conoce comúnmente como un desmayo una persona que está caminando por la calle alguien que está en el trabajo alguien que está en su casa cocinando y de pronto de un momento a otro cae al suelo uno va a ver a esa persona que ha caído y la encuentra inconsciente como dormida le trata de estimular la persona no reacciona y después de unos minutos o segundos quizás la persona comienza a recuperarse y retorna a la normalidad pero hubo un momento donde la persona estuvo inconsciente ¿qué ha pasado? ¿qué pudo haber pasado para que la persona haya tenido esa pérdida transitoria de conciencia? dentro de los problemas de trastornos de conciencia según la duración de los mismos uno puede clasificarlos de una forma didáctica en dos grandes grupos aquellos que duran mucho tiempo y aquellos que duran poco tiempo los que duran mucho tiempo la persona que está inconsciente por mucho tiempo a eso se le llama estado de coma ¿no? que tiene causas muy diferentes a las causas que causan los síncopes o las epilepsias que son trastornos de conciencia que duran poco tiempo habitualmente duran segundos o pocos minutos si bien en el síncope y en la epilepsia en ambos hay una manifestación que puede ser común entre las dos que es la pérdida de conciencia transitoria las causas que producen este desmayo son muy diferentes hasta contrarias entre ambas en el síncope lo que se conoce como desmayo lo que sucede es que por un momento breve al cerebro le llega poca perfusión cerebral poco riego sanguíneo por ese motivo el cerebro es inactiva se pierde el tono muscular y la persona cae al suelo en la epilepsia por otro lado la pérdida de conciencia y la caída al suelo no se produce por un problema circulatorio se produce por un problema de que se genera una descarga epiléptica es decir varias neuronas comienzan a emitir señales de forma sincrónica al mismo tiempo y eso genera que la persona entre a un estado de alteración de su anterioridad eléctrica y por lo tanto pierde la conciencia cae y muchas veces convulsiona diferenciar la epilepsia de el síncope puede ser a veces muy fácil pero a veces puede ser también muy complejo por diferentes circunstancias a veces uno encuentra a la persona ya desmayada y no sabe si ha convulsionado o no la encuentra ya desmayada la vas a correr y no sabe exactamente qué es lo que ha pasado en esas circunstancias puede ser un poco difícil diferenciar si lo que ha tenido ha sido un simple desmayo y un síncope o una crisis epiléptica puesto que no hubo testigos del evento otras circunstancias pueden suceder por ejemplo en los casos de que hay epilepsias en las que las convulsiones clásicas conocidas por todos no son las que se presentan sino pueden ser convulsiones muy sutiles de repente solamente un poco de movimiento labial un poco de movimiento en los ojos y no parece que estuviera convulsionando y ahí uno podría confundirlo con un síncope y por otro lado en los síncopes en los desmayos puede haber movimientos involuntarios que puedan simular una crisis convulsiva entonces la mayoría de las veces diferenciar uno de otro es sencillo pero hay otras ocasiones en las que es un poco complejo un poco más complicado y justamente es ahí donde tenemos que entrar a detallar en algunos aspectos clínicos sintomáticos semiológicos que ayuden a las personas a poder diferenciar si lo que han tenido es un desmayo sincopal o ha sido un proceso epiléptico estos datos son importantes que la gente los conozca porque esos son los datos que le van a transmitir al médico pues cuando uno está ante un paciente que ha tenido una pérdida de conciencia transitoria el médico comienza a preguntar una serie de datos que muchas veces el testigo del evento o el paciente mismo no sabe definir o no ha tenido en cuenta como algo que debe observar y que le va a ayudar al médico para identificar los síntomas y llegar a un diagnóstico por ejemplo en el problema de síncope en el desmayo previo al desmayo hay una serie de síntomas que aparecen uno de ellos es por ejemplo que la persona se torna pálida su piel se hace fría a pesar que la piel está fría la persona comienza a sudar su visión se oscurece se hace tubular comienza a tener una sensación como de bahío el abdomen en el abdomen se presenta un disconfort y dentro de pocos segundos que comienza a tener esos síntomas la persona realmente comienza a sentir que va a desmayarse y cae al suelo y se desmaya o sea hay un cortejo sintomático muchas veces hay un cortejo sintomático previo a la pérdida de conciencia en el síncope en el desmayo en la epilepsia más bien en la gran mayoría de veces el paciente no tiene ningún síntoma antes de que se presente la pérdida de conciencia y cuando tiene algún síntoma que se llama aura no es del tipo que les he mencionado en el síncope es diferente el síntoma puede ser un olor desagradable sin que haya algo que lo produzca un sonido que puede ser muy diversas cualidades puede ser un pitillo puede ser un sonido como de un humo que sale u otro sonido o puede ver luces que aparecen en algún campo visual y luego de eso en pocos segundos ya pierde la conciencia entonces lo último que recuerda el paciente es ese síntoma focal después en el momento que ya se produce en sí el desmayo hay unas diferencias importantes también entre el síncope y la epilepsia en el síncope la persona está su tono muscular está totalmente flácido como gelatina el que va a ayudar a la persona lo levanta y es como una gelatina no hay nada de tono muscular además obviamente que la persona con síncope está pálida como ya lo mencioné en la epilepsia no más bien es lo contrario uno va a socorrer a la persona la quiere levantar y lo habitual es que note que la persona está muy rígida sus músculos están duros como una tabla y su coloración no es pálida puede ser más bien azulada cianótica porque en las epilepsias la respiración puede interrumpirse un poco además en las epilepsias es frecuente que como la persona se muerde la boca puede salir un poco de sangre por la boca porque se ha morido la lengua y también puede haber un poco de incontinencia esfinteriana es decir el paciente micciona en sus prendas luego de que pasa el fenómeno y tal que en ambos casos dura poco pueden ser segundos o minutos una diferencia importante también es cómo está el paciente después que termina este fenómeno y tal en las personas con síncope con desmayo la recuperación es rápida es decir la persona cae al suelo porque pierde la conciencia pasan pocos segundos uno lo hace correr y la persona se despierta rápidamente y está sabe dónde está reconoce a la persona que está junto a ella no está confusa en pocas palabras pero en la epilepsia sí sucede que hay una confusión posterior la persona está como sonolienta no sabe muy bien dónde está está con sueño y habitualmente pasan varios minutos puede ser quince minutos veinte minutos a veces la persona se queda durmiendo hasta que ya recobra la normalidad de su actividad mental o sea esa también es una diferencia entre uno y otro como ustedes pueden comprender diferenciar un síncope de una epilepsia es sumamente importante porque el tratamiento va a ser muy diferente en uno u otro caso el pronóstico también puede ser muy diferente entre ambas situaciones y el punto de partida principal para diferenciar ambas siempre va a ser esta historia clínica que le hacemos al paciente en consultorio los datos que podamos tomar de ellos y después de eso ya uno ve si es necesario o no hacer algún examen auxiliar entonces esa es la información que hoy día les quería brindar como dijo doctor Macé todos los días martes estoy en la clínica Oprese desde las once de la mañana pueden acercarse directamente ahí a esa hora yo los voy a atender con mucho gusto y si desean información adicional les recomiendo que entren a mi página web que es www.alejandrocalvoneurologo.com ahí pueden encontrar información neurológica adicional y para cualquier duda también pueden llamarme al 948649230 948649230 que con mucho gusto los atenderé bien gracias doctor Alejandro Calvo y